Aleluya, por lo tanto gózate, sierva de Dios, si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí, oye lo que dice el Señor, el que contra ti conspirare delante de ti caerá, bendito sea Dios, Dios, porque Dios está contigo, porque Dios está como poderoso gigante, porque Dios te ha de dar la victoria, bendito sea el Señor, es aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su sobra, y yo he creado al destruidor para destruir, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos, gloria al nombre del Señor, ahí están los teléfonos 809-525-3233,